Rubén Noreña es un artista tulueño, actor y además por varios años ha estado vinculado al canal PSC Televisión. Él con un grupo de trabajo decidieron que en Tuluá era importante hacerle un homenaje al Titán, ex vocalista de la agrupación Kraken, quien falleció hace algunos días a causa de una penosa enfermedad. Y para rendir tributo a este ícono colombiano del heavy rock, grabaron la canción y el video de Silencioso Amor, en el que además se le brindó la oportunidad de participar a los seguidores de este artista. Bueno, quiero agradecer a PSC Televisión por estar acá, asistiendo a esta convocatoria donde quisimos hacerle un homenaje al Titán, que nos acompaña desde el cielo, lastimosamente se nos fue vocalista de la banda Kraken de Medellín, que aportó demasiado talento rockero a nuestro país y es una bandera del mejor rock a nivel internacional. Estamos haciéndole un homenaje pequeño con una canción que se llama Silencioso Amor, que la estoy cantando yo con la ayuda de Juan Gabriel, que allá lo vemos atrás. Él hizo la música, hizo todos los instrumentos, la grabamos en los estudios de él. La canción fue grabada en el estudio de Juan Gabriel González. Fue este artista, además, el encargado de todos los arreglos musicales. Claro, esta canción yo la hice en mi casa, en estos momentos ya monté mi estudio de grabación. Yo grabé todo, grabé el piano, batería, el bajo, la guitarra, la mezcla, el máster, todo lo hicimos nosotros ahí. Un importante número de tulueños acudieron a la convocatoria para la grabación de este video en el lago Chilicote. En los próximos días estará circulando en todas las redes sociales. Y ha sido un paso muy bonito, sobre todo porque nos sale del corazón hacerle este pequeño homenaje a alguien que se lo merece. Lastimosamente no está aquí para vernos, pero pues tal vez desde allá donde esté, esté sintiendo toda esta buena vibra. Le estamos mandando con esta canción llamada Silencioso Amor. Gracias a PS Televisión, de nuevo lo reitero, por estar aquí acompañándonos, por difundir la buena música, por estar siempre con los rockeros. Gracias.